Hola, bienvenida a Corazón de Bosque. Estoy a punto de convertir un pequeño cobertizo en una minicasa de menos de 6 metros cuadrados. Es una construcción que ya estaba en la finca de mi padre cuando la compró, hace muchos años. De pequeña solía ser mi casita de juegos y ahora llevaba muchísimo tiempo llena de trastos y suciedad. Así es como ha quedado después de reformarla un poco para que esté habitable. Como ves, tiene una sola estancia que deberá cubrir todas las funciones de una casa. Aquí vamos a vivir mi pareja y yo de forma provisional, o eso esperamos. La verdad es que no teníamos pensado vivir en una casa tan pequeña. Sí que nos habíamos planteado vivir en una minicasa, pero nos imaginábamos algo un poco más grande y con alguna separación entre estancias. Sin embargo, para nosotros esta casita es más que suficiente por el momento. Me siento afortunada de tener esta opción para vivir. Recuerdo que cuando era adolescente siempre quise vivir en el centro de la ciudad. Y ahora que he crecido, estoy encantada con poder vivir a las afueras de un pueblo, en el campo. De hecho, mi sueño sería poder vivir en la montaña, rodeada de bosque y alejada del ajetreo de las ciudades. Por ahora tengo esta opción provisional y ha llegado el momento de meter todas las cosas que necesitaremos para vivir. Este mueble lleva aquí desde hace probablemente casi 20 años. Mi padre lo hizo para que pudiera subir a la parte de arriba cuando jugaba aquí. Ahora le vamos a dar una segunda vida, y eso me encanta. El mueble va a ser un elemento muy importante de la casa, integrando sus diferentes espacios y cumpliendo muchas funciones. No solamente será la escalera para poder subir al altillo, sino que además es casi el único espacio de almacenamiento, así que tenemos que aprovecharlo lo mejor posible. Lo utilizaremos como armario, despensa, estantería y escalera. Para mudarnos aquí hemos tenido que seleccionar únicamente las cosas que más utilizamos y las que realmente queremos o necesitamos. Podría deciros que nos mudamos a una minicasa por una decisión consciente, porque decidimos ser más minimalistas y vivir de manera más sencilla. Pero sinceramente no fue así. Es cierto que no somos muy consumistas y que la filosofía del minimalismo es algo que nos interesa y con lo que nos sentimos identificados. Por ello, realmente no tenemos demasiadas cosas, pero siguen siendo bastantes, así que habrá que organizar todo muy bien para que quepa. Por ejemplo, no tenemos demasiada ropa, pero aún así no nos cabe toda en este mueble. Tampoco es el espacio ideal de despensa, pero por ahora servirá así. La cocina es muy importante para nosotros, ya que casi todos los días cocinamos y comemos en casa. Si fuera por nosotros, tendríamos más espacio en ella, tanto de encimera como de almacenamiento. Nuestra solución ha sido comprar este carrito de Ikea para guardar todo. No tiene son milagres que hacia el más todos los días. No es el espacio a todos los días en laắm. No te consumo, incluso Mackie te las oz y solo, entretenimiento y amenaza. Bastante, ¡mikita! Por ejemplo, Yo yo estoy en laенная con Hayacufa con el trèsERlito padre verdadero. Y así note que no hay que Новos días con más cámara es más que había que verlo. También hemos añadido esta tabla de cortar grande que podamos colocar en el fregadero para tener más superficie utilizable a la hora de cocinar. En cuanto al homenaje de cocina solo podemos tener una o dos cosas de cada adaptándonos al espacio y habrá que fregar todo diariamente para volver a utilizarlo. Hemos decidido añadir una placa de inducción portátil para poder levantarla y utilizar ese espacio de encimera. Para mí es muy importante estar cómoda en casa, tanto para descansar como para pasar el tiempo a gusto. Por eso necesitaba encontrar la manera de tener una mesa funcional y que cupiese un sofá con buen tamaño y que fuese muy cómodo. Pero necesitaba ahorrar al máximo y no podía permitirme comprar uno nuevo. Así que mi padre me construyó esta estructura a partir de una mesa antigua que también construyó él hace años. Y mi tío, que es tapicero, me ha hecho estos cojines. La mesa es lo suficientemente pequeña para que quepa entre la cocina y el sofá y es plegable para cuando necesitemos el poco espacio que tenemos en la casita, por ejemplo para hacer yoga en el interior. Por último está el altillo, donde solamente cabe la cama. También es un espacio muy importante para nosotros, así que la intención es que quede súper acogedor y confortable. La mesa es lo suficientemente pequeña para que quede un poco espacio que tenemos en la casita, para que quede un poco espacio que tenemos en la casita, por ejemplo para que quede un poco espacio que tenemos en la casita. y sobre todo poner las plantas. y sobre todo. Y sobre todo. Y sobre todo. Y sobre todo. Las plantas siempre me han gustado, pero en estos últimos años se han convertido en algo muy importante para mí. Me hacen conectar con la naturaleza y aprendo muchísimas cosas de ellas. Además me hacen sentir realmente en casa. No me imagino llamar a una casa hogar sin ellas. Aquí sí. A ver. A ver. Amén. 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 Estamos unos meses viviendo aquí y ya puedo contarte cómo es vivir en una muy mini casa. La verdad es que no habría sido posible sin algunos familiares que me hayan ayudado, sobre todo mi padre. No pretendo transmitir que es fácil encontrar un sitio así para vivir o poder permitírselo. Y tampoco que sé hacer una reforma por mí misma, porque no es así para nada. Soy muy consciente de la suerte que tengo. Podría deciros que no hace falta mucho más para vivir, que este espacio es ideal. Y es cierto que puede vivirse perfectamente en una mini casa tan pequeña. Pero, en mi opinión, no es para nada ideal. No es mi intención que nadie idealice mi vida, porque para nada es perfecta. Esta casa era la única opción que teníamos que se adecuara a nuestra situación y así sigue siendo. Sin embargo, como no me canso de decir, nos sentimos muy agradecidos por tenerla. Vivir en esta casita está suponiendo muchos retos y muchos aprendizajes. No sé por cuánto tiempo nos quedaremos aquí. Lo que sí sé es que los aprendizajes nos acompañarán allá donde vayamos. Y que lo que realmente convierte una casa en hogar son otras cosas más allá del espacio. Gracias por llegar hasta aquí. Espero que te haya gustado mi mini casa y mi primer vídeo de YouTube. Le he puesto mucho cariño, aunque sé que, al igual que la mini casa y que mi vida, no es perfecto. Pero sí que son perfectos en su imperfección. O eso pienso yo. Te mando un abrazo de bosque y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!